¿Y qué si tú empezaste otra vez? ¡Justo ahora! ¡Sólo baja! Sujeta sus brazos. Vamos a sacarlo de aquí. Buena pelea. Lamento que tengas que verlo así. No, no está bien. En serio. Ya está muy borracho esto. Oye, soy fuerte, pero necesito tu ayuda aquí. Vamos, no es tan lejos. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede.